hola mis amigos suscriptores y seguidores de winter abc yo los guardé en este nuevo día boletín informativo que les traigo el día de hoy a todos ustedes que me venden de diferentes redes sociales en facebook youtube y todo instagram vamos a prestar mucha atención porque prospería social actualizó la plataforma de devolución del iva ya podemos consultar el listado general pero también tenemos listados municipales o de algunos enlaces que han hecho esta publicación y se las quiero compartir miremos muy bien a la pantalla antes de eso quiero contarles que tenemos nuevo rediseño de página winter abc puntocom puntocom donde vamos a tener diferentes categorías principalmente noticias de ingreso solidario de este año y el próximo año pues serían el programa hombre cero jóvenes en paz bueno por el momento tenemos las noticias destacadas noticias de evolución del iva los invito a que ingresen y aquí van a encontrar todo de manera organizada también me deja tu comentario de que le pareció todo la organización que esto va a ser muy importante para el año entrante ahora vamos a ver la noticia importante que hemos subido de devolución del iva en categorías le vamos a dar clic ahí ahí en noticias categoría pues los que se preguntan cómo ingresan a winter abc ustedes en google colocan winter abc puntocom puntocom ahí lean clic y nos vamos a winter abc ahí automáticamente se va a redireccionar a la página listo cuando abrimos la noticia que les acabé de publicar el 18 de octubre o sea el día de hoy donde dice vamos a ampliar un poquito para que todos podamos leer aquí winter abc su equipo de trabajo siempre atentos para brindarle toda la información oportuna siempre fiable y segura prosperidad social pues dio inicio al quinto ciclo de pagos desde este 14 hasta el 28 de octubre a los beneficiarios de devolución del iva que le deben los ciclos pendientes recuerden que son 80 mil pesos pero aquí hay algo importante la plataforma ya actualizó estos son los estados dentro del programa devolución del iva registrado beneficiario y no elegible ahora cómo consultamos en página consulta dps vamos a encontrar devolución del iva ese es el link oficial de devolución del iva vamos a darle clic ahí vamos a abrirla y automáticamente tenemos el link pero aquí algo importante cuando consultemos ya aparece actualizada la plataforma pueden consultar en la parte inferior encontramos unos listados no todas las alcaldías este es el listado a nivel nacional pero hay unos listados con nombres apellidos que algunas alcaldías publican ustedes con darle clic aquí a cualquiera de esta ejemplo alcaldía de margarita de bolívar alcaldía de flandes familias oro web programas o sea en oro web programas sociales también publicó nubalá gestión social barranquilla bueno ustedes aquí van a encontrar cronogramas y estos pagos de devolución del iva van hasta el 28 alcaldía de pandy hay como 13 o más o menos o 15 listados municipales también está ya llegó mi giro también está su red que pueden consultar todo a un solo clic con solamente darle clic ejemplo en su red ustedes pueden consultar con su número de documento si tienen algún beneficio algún subsidio como en este caso es devolución del iva mire tan práctico también ya llegó mi giro que ustedes lo conocen un solo clic y demás cronogramas algunos están en pdf otros pueden ingresar directamente a la red social para que verifiquen que es la alcaldía quien ha publicado el enlace ese listado entonces ya saben estos son los estados vamos a consultar en la página de evolución del iva todo lo encuentran de ahora en adelante organizado en winter abc de modo que ustedes tengan toda la información y demás categorías van a encontrar en la página winter abc en este rediseño van a encontrar todo organizado por categorías de modo que usted tenga de primera mano lo que sea de su interés ejemplo todo lo que va a ser ingresos solidarios encontrar en esa categoría de primero bueno winter no quiero noticias de ingresos solidarios ni hambre cero quiero noticias de evolución del iva para la va a encontrar de manera organizada y de actualidad van a encontrar deportes economía bueno aquí va sé que todo esto les va a gustar y las últimas publicaciones los invito a que ingresen aquí van a tener van a tener de ahora en adelante con mi equipo de trabajo todo organizado winter abc pues les quiere traer todas estas modificaciones también ustedes saben que ahora pues están viendo esta nueva plataforma todo sea para el beneficio y la información fiable y segura que les traigo a ustedes sabemos que en el 2023 vienen modificaciones vienen nuevos programas ya sabemos que ingreso solidario termina este año con el último ciclo de pagos 32 y 33 y el año entrante iniciarían los nuevos programas entonces ya saben recordándoles siempre que estoy para servirles no olviden regalarme ese fuerte like compartir la información e importante vamos a comentar cómo les parece toda esta nueva plataforma que les traigo el día de hoy cuídense mucho y que pasen un feliz día en el transcurso del día les traeré información de ingresos solidarios las novedades que se vienen para este próximo pago acumulados y demás noticias que van a ser muy importante y que sé que ustedes aprecian mucho que pasen un feliz día